Vamos a seguir con la última presentación de la jornada, del cual ya tenemos a Martín Frajío, director de Ejecutivo de Maizar, del cual va a dar su presentación sobre la cadena de maíz, Maizar, industrialización de maíz y su impacto con la comunidad. Le vuelvo a repetir, luego de esta presentación, vamos a tener un bloque, un espacio para preguntas y respuestas de los últimos disertantes. Bueno, buenos días. ¿A qué hora terminamos? Es un poquito tarde, ¿hasta qué hora quieren que hable? Más o menos, sí, media hora por ahí. Bueno, muchísimas gracias a Don Mario y a ustedes por quedarse hasta ahora que ya es un poco pasada la hora del almuerzo. La jornada hoy fue muy interesante y creo que a todos los que somos agrónomos o trabajamos muchos años en el campo siempre nos gustan los temas agronómicos o los temas que tienen que ver con lograr un buen cultivo, lo que nos comentaban Gustavo, Alfredo. Pero lo que entendemos es que también hay otros aspectos que nos influyen sobre el resultado de nuestro negocio, que lo vemos reflejado en el precio, pero lo que ocurre con el precio no es solamente lo que son las variables que vemos en Chicago, sino que tienen que ver también con otras cosas y cuando comparamos los productores de otros países del mundo con nosotros, nos damos cuenta que en otros países del mundo la mayoría de los productores están involucrados también en muchas cosas que ocurren más allá y que tienen que ver con la estrategia del desarrollo de sus cadenas de valor. Y de eso es lo que quiero que hoy hablemos un poco tomando el tema que me planteó Agustín, de hablar sobre el tema de la industrialización del maíz, porque vemos que hoy en Argentina hay una discusión sobre este tema, la importancia de industrializar las materias primas, pero muchas veces creyendo que la simple transformación es donde está el agregado de valor sin entender los otros aspectos que hacen a que se tenga éxito, transformando un grano en otra cosa o no se tenga mucho éxito. Entonces, para entrar un poco en el tema, lo que hoy está pasando en el mundo es diferente a lo que pasó en otras épocas y en primer lugar lo que vemos es que hay un desafío muy grande, que es la incorporación de miles de millones de personas a un sistema de consumo parecido al nuestro, digamos disponer de alimentos que cubran nuestras necesidades diarias, disponer de energía, y esto empieza a verse como algo que puede lograr el sector nuestro, el sector agropecuario. O sea, dejar de pensar que la energía depende sólo de los petroleros o de quienes extraen combustibles fósiles del ambiente, para empezar a pensar que también nuestro sector, a través de la fotosíntesis, es el que debe aportar parte de las demandas energéticas del hombre, básicamente por un tema ambiental. O sea, la gran preocupación de qué es lo que está pasando con el ambiente a partir del uso, digamos, irrestricto de las energías fósiles y de los subproductos que surgen del uso de energía fósil, directamente largarlos al ambiente. Este fin de semana vimos el tema de Chevron en Ecuador, pero también las emisiones de gases de efecto invernadero empiezan a preocupar a muchos. Entonces, esto pone un foco sobre nuestro sector y a nosotros como productores nos tiene que llamar a decir, uy, capaz que estamos ante una oportunidad o ante la posibilidad de desarrollarnos y desarrollar nuestro país. Pero esto, que podríamos decir que es un aumento de demanda, crece de distintas formas. Si miramos los últimos 10 años, el área sembrada de cultivos solamente creció un 6%, y es posible que en el futuro el aumento de área también sea relativamente bajo. La población mundial creció un 13%, o sea, un poco más del 1% por año, y en cambio el ingreso de las personas, que es donde está el factor de cambio grande de época que estamos viviendo, que es la incorporación de gente a la clase media mundial. Hace poco tuvimos una reunión en Brasil y nos comentaban que todas estas manifestaciones en la calle de decenas de millones de personas, es eso, es la incorporación de millones de personas a la clase media brasileña, que hasta hace 10 años eran pobres. Y hoy empiezan como clase media a tener otro horizonte para ellos, para sus hijos, respecto a su trabajo, a su salud, a los servicios que les da la sociedad. Y entonces empiezan a demandar de otra forma, y empiezan a exigir que el sector público no sea corrupto, que los gastos públicos no sean desvinculados del resultado de los servicios que les dan, y otras cosas que son normales a lo que uno ve como parte de una clase media como la que tuvo la Argentina. Entonces, para entender de qué manera es que se compite en el mundo y que se arma esto en el mundo, es lo que vemos es que se construye una visión de cadenas de valor. Y esa es la forma en la que nosotros tratamos de trabajar desde nuestra asociación y que nos da bastante trabajo transmitir a los distintos eslabones de la cadena en Argentina, que vamos a hablar ahora, que en realidad cuando competimos contra Brasil o contra Estados Unidos o contra Ucrania o Sudáfrica para exportar una tonelada de maíz, en esos otros países sus cadenas de valor en general son bastante organizadas y hay una alianza muy fuerte entre todos los eslabones, desde el productor, sus proveedores de insumos, los exportadores, los que tienen bolsas, sus bolsas, con el sector público para tratar de posicionarse en los mercados y poder acceder a mercados de las decenas de formas que hay y donde nosotros como país somos bastante más primitivos en mucho de esto. Entonces, cuando vemos este dibujo, lo primero que nosotros reconocemos que si pensamos en función de una cadena de valor, en este caso la del maíz y sorgo, lo importante para que ese maíz y sorgo sean competitivos, no es solamente el maíz y el sorgo, sino que tenemos que reconocer que para nosotros son relevantes una gran cantidad de productos, desde distintos tipos de granos, como son los distintos maíces o los distintos sorgos, también los productos de su transformación. El principal uso en Argentina para el maíz y el sorgo hoy es la producción de carne vacuna, el segundo uso es el uso en carne aviar, el tercero es el sector lechero, el cuarto es la molienda húmeda que básicamente abastece de fructosa y almidones a la industria de bebidas gaseosas y a otras industrias alimenticias y se empieza a diversificar hacia otros usos industriales, los productos de la molienda húmeda. Luego viene el sector porcino, el de la molienda seca que básicamente produce la polenta, pero también los maíces colorados duros, laminados o cortados o trozados de distinta manera que son la base de las barritas de cereal y de los cornflakes. Pero también en esta visión de cadena de valor, además del grano, además de los productos de su transformación, tenemos que tener en cuenta los insumos, las semillas, las líneas parentales, la biotecnología, los agroquímicos, la maquinaria agrícola, la tecnología industrial de la transformación de estos productos. También el uso de la planta entera para hacer silaje y un conjunto de nuevos productos que empiezan a tener que ver, aunque el etanol no es un producto nuevo, quizás es el producto de transformación agrícola más antiguo que maneja el ser humano, pero sí que empiezan a tener que ver con nuevos usos como son los usos energéticos, como es el etanol como combustible, el biogás también como forma de energía tanto para producir electricidad o calor, la biomasa también para fines energéticos y una nueva línea de transformación que es la transformación, digamos, de materias primas agrícolas en biomateriales. Entonces, si pensamos que todos estos productos hacen a la competitividad ganar un mercado, a que ese mercado finalmente se transfiera al precio que nosotros recibimos por nuestro producto para que todos estos productos sean competitivos y los servicios vinculados, esto se desarrolla en ámbitos de distintos grupos de actores. Y entonces, lo que vemos en este gráfico es que hay un consumidor que es a quien nosotros queremos convencer que nos compre. Queremos convencer a ese cliente japonés que quiera comprar nuestro grano, pero también queremos que quiera comprar nuestro pollo o otro producto que nosotros podamos venderle o un alimento terminado. Entonces, ese consumidor, que puede ser final o intermedio, nosotros queremos que él elija los productos de nuestra cadena de valor. Para lograrlo, el primer eslabón es el de ciencia y tecnología. Nosotros entendemos, y así es como se entiende el desarrollo en el mundo y la mejora en el ingreso de las personas, es que la ciencia y la tecnología es la única razón por la cual hay aumentos de competitividad reales. La competitividad no crece porque un país es más peor en el manejo del tipo de cambio o devaluando más rápidamente o generando más inflación, como hoy vemos que se discute en Argentina. Lo que se fue entendiendo en el mundo es que la única base de competitividad de fondo hacia adelante y que va llevando a los países a tener sueldos más altos, ingresos per cápita mayores, mayores oportunidades de empleo, es justamente la ciencia y la tecnología aplicada a todos los aspectos, tanto los productivos como los organizativos o los comerciales. Y dentro de este sector hay muchos actores individuales. Hoy tuvimos a dos personas de INTA y tuvimos a muchos otros científicos y entonces cada uno de estos ámbitos tiene una propia visión del mundo y un propio conocimiento y análisis de lo que sucede. El segundo eslabón para nosotros es el de los insumos, donde también dentro del eslabón de insumos hay distintas empresas, dentro de las empresas hay distintas unidades de negocios y distintas gerencias que tienen visiones diferentes. El tercero es el de los productores agropecuarios. Los productores en forma individual deciden sobre su empresa, algunos trabajan en redes, están asociados, participan de distintas instituciones. El cuarto es el sector comercial, los exportadores, las bolsas, los corredores, acopiadores y el quinto es el de la transformación. Todos los que hablamos recién que toman estos granos o estos cultivos y producen otra cosa. El tema es cómo es que se puede lograr que cada uno de estos productos en sus mercados sea competitivo, porque cada uno de los actores que mencionamos recién tiene su estrategia, su entendimiento de la realidad y ahí es donde nosotros entendemos que en Argentina tenemos que trabajar más y por eso trabajamos en Maizar intentando lograr una visión común, un entendimiento que cuando un científico investiga algo, lo ideal sería que el resultado de su investigación genere un cambio tanto en el sistema productivo como luego en el de la transformación y el acceso al mercado. Y finalmente en ese desarrollo de visión común es donde arranca la visión de la estrategia, donde vemos hoy que otros países van logrando presencias y precios mejores. El caso de la carne de cerdo es uno bastante interesante porque la Argentina es importador de carne de cerdo, pero nuestro maíz vale la mitad aproximadamente o 40% menos que los países de quienes nosotros importamos carne de cerdo. Entonces lo que es real es que la diferencia de que ellos sean más competitivos, sean brasileros o chilenos, no está en el precio del grano de maíz. El maíz en Argentina podría ser gratis para los productores de carne de cerdo y es probable que deberíamos seguir importando lo mismo. Los factores de competitividad de ese sector, igual que de los otros sectores, sea grano de maíz o sea carne vacuna o sea lechería, dependen de otros factores y muchos de esos otros factores empiezan con las relaciones dentro de estas cadenas de valor y el entendimiento de las estrategias comunes. El de la carne vacuna también es otro. Caso muy extraño, este año vamos a exportar el volumen más bajo desde 1904. Pasaron más de 100 años para que volvamos a exportar alrededor de 120, 130 mil toneladas y podemos echarle al gobierno porque total es lo más fácil pero la realidad es que la falta de comprensión de los actores de la carne y la lucha entre exportadores y consumeros o los que abastecen el mercado interno se transformó en algo tan violento que terminó de transformar a la Argentina en un exportador irrelevante. Entonces para nosotros este trabajo es algo muy importante que es el intento de desarrollar una concepción y tratar de invitar cada vez más a las personas pero en particular a los productores agropecuarios de participar en el diseño de esta estrategia no solamente en el caso del grano de maíz donde vemos que cada vez y como vamos a ver ahora es más importante entender qué ocurre en el mundo porque hasta hace 6 o 7 años estaba Estados Unidos primer exportador mundial y casi único pero hoy empiezan a aparecer otros países con grandes volúmenes. Para esto entendemos que hoy no tenemos mucho tiempo pero que además de trabajar en los temas de estrategia también debemos cambiar ciertos aspectos de nuestra cultura institucional la participación en nuestras instituciones el compromiso nuestro con ellas y de qué manera las instituciones entre sí se vinculan. Creo que todos nos alegramos que la mesa de enlace trabaje unida cuando antes durante los últimos 100 años no habían podido juntarse pero entendemos que hay desafíos todavía mayores para adelante y que esto debe finalmente transmitirse también en la relación con el gobierno con las decisiones de inversión en infraestructura y yo vine vivo en el Tigre y vine crucé parte de la 9 después la 130 y algo la 8 la 7 y la verdad que da un poco de tristeza pensar lo que es nuestro sector y lo que siguen siendo nuestras rutas rutas que se construyeron en la mayoría de los casos en la década del 20 y que hoy están por ahí con una falta un poco más nuevo pero el ancho y el trazado sigue idéntico y también entendemos que es fundamental trabajar con la comunidad la comunidad finalmente es la que tiene que entender qué es lo que hacemos porque lo que hacemos es importante los dólares que genera nuestro sector son importantes solamente para manotearlos y ponerlos a sustituir o pagar importaciones de otro sector que no logra competitividad y que nuestro sector es el que sigue aportando o podemos demostrar a la sociedad que nuestro trabajo tiene un valor mayor entonces entendemos que este concepto de cadena de valor los países a partir de la segunda guerra mundial lo fueron tomando y significaron un factor de unión entre los distintos actores de la cadena pero en la mayoría de los casos el corazón y el alma de este espíritu es el de los productores agropecuarios ahí es donde arranca la presencia en el mundo y el ganar mercados inclusive de los productos de la transformación cuando uno piensa hoy en el etanol de Estados Unidos la base fueron los productores con ayuda del gobierno y hoy las exportaciones de DGS y también de etanol dependen principalmente de la defensa que hacen los productores sabiendo que se enfrentan a compañías petroleras monumentales y a países de la OPEC que también son terriblemente poderosos pero la base de gracias la base de su estrategia de la defensa de la inversión y de la construcción de mercados dependió y sigue dependiendo principalmente de la persona que está analizando los cultivos como lo organizábamos nosotros recién pero sabe que no se le termina su responsabilidad en el camión que es demasiado cerca el camión o la tranquera entonces hay un par de conceptos que yo quería que hoy discutamos del punto de vista de lo complejo que es el comercio de estas cosas que parece simple ponemos el maíz en el camión lo ponemos en el barco se va chau fíjense estas curvas esto es la producción mundial o el consumo mundial de los principales granos fíjense que a partir del 2000 2001 un poquito antes el maíz se separa el maíz es la línea celeste y empieza a ser el grano más importante del mundo mucho más que el trigo y el arroz que eran los tres cereales que venían parejos desde hacía 100 años aproximadamente pero fíjense la curva de abajo la de abajo es la producción mundial de soja para la Argentina la soja es lejos el grano más importante doble o triple o cuatro veces la producción de maíz sin embargo en el mundo el volumen total de producción de soja es muchísimo menor ¿verdad? entonces uno podría decir bueno si el maíz arranca como arranco ahora bueno dentro de cuatro o cinco años o diez años exportaremos volúmenes tan importantes de maíz ¿verdad? uno pensaría que es así pero uno de los conceptos que yo quería dejarles hoy tiene que ver bueno ahora vamos a llegar bueno vamos un poco más al detalle fíjense lo que pasó en los años los primeros años de esta serie ¿no? del año 60 hasta el 2004 2005 los tres granos avanzaban juntos trigo arroz y maíz y crecía más o menos el consumo a la misma tasa que la población mundial uno y pico por año pero a partir del 2004 2005 aumenta eso que es lo que se ve acá en más detalle y más o menos en los últimos diez años el consumo y la producción mundial de maíz crecieron el 60% la soja que está más abajo acá en verde clarita un 50% es la primera vez donde el consumo anual de maíz crece más rápido en la historia que el consumo anual de soja ¿verdad? entonces también se refuerza lo que yo les comentaba recién podemos pensar entonces que ante semejante aumento de demanda mundial la oportunidad de producir y exportar maíz de la Argentina debería ser muy grande pero bueno una primera alarma es que ante este aumento de demanda mundial hay muchos países que aumentaron mucho su producción y fíjense acá algunos Ucrania pasó del 2000 que produjo 4 millones de toneladas al año pasado 24 Rusia de 1 millón 500 a acá dice 7 pero en realidad el último informe de Luzda da 9 y fíjense China de 100 a 200 pero Argentina también anduvo bastante bien de 15 a 20 bueno el otro día salió el informe del Minagri que dice que es 32 no sabemos realmente Brasil también de 40 a 60 y ellos dicen que con la safriña llegan a 100 pronto Estados Unidos también o sea el aumento de demanda mundial llevó a muchos países a aumentar la producción que es algo que no se ve en la soja en la soja los líderes y el aumento de la producción sigue estando básicamente en nuestros 3 países esto también causó un cambio muy grande en los rendimientos que hoy no tenemos tiempo para hablar pero uno de los aspectos que yo quería plantear y ver con ustedes es qué importancia tiene el tema del aumento en la producción mundial estas son las proyecciones que hace la FAO a los próximos 10 años entonces cuando vemos en la columna de la derecha en los porcentajes fíjense que hay por ejemplo en el caso de granos gruesos que es el maíz que va a crecer en los próximos 10 años solamente el 13% ¿verdad? ya se estima que el crecimiento del consumo va a ser mucho menor que lo tuvimos en los últimos 10 que hubo esta gran aceleración en la producción en el caso de las oleaginosas están en el 20% las carnes 14%, 13%, 19% la carne de aviar o sea que uno diría bueno la mejor digamos es la carne de aviar y fíjense los biocombustibles pero uno de los temas que yo quería dejarles hoy es que pensar solamente en función del consumo mundial o la producción mundial no es suficiente para entender qué oportunidad tenemos nosotros como país tenemos que pensar en función del comercio mundial porque realmente nuestro producto si vamos a producir maíz ese maíz va a ser vendido en el mercado internacional no importa que el consumo de maíz haya crecido al doble la mayoría de los países intentan en granos como este autoabastecerse en la mayor parte de lo que pueden entonces tenemos que entender bueno la oportunidad del consumo mundial si vamos a hacer maíz dónde va a estar y cuando vemos esto lo que nos damos cuenta es que lo que sobresale por lejos es el caso del etanol donde según esta institución va a crecer el 160% en los próximos 10 años el consumo de granos o sea el comercio de granos forrajeros va a crecer bastante según ellos va a crecer el 23% el de oleaginosas también 18 28 y el de las carnes fíjense como el comercio mundial de carnes va a estar la carne vacuna y la aviar en números más o menos importantes pero entonces el primer aspecto lo que yo les quería dejar es como aunque el consumo mundial de algunos productos crezca mucho lo que debemos entender es que nuestra oportunidad está en el comercio mundial que es donde nosotros tenemos la oportunidad y los granos o los productos que tengan mayor tasa de crecimiento en el comercio mundial es más probable que nosotros ahí podamos hacer algo pero hay otro aspecto vinculado con el tema estas dos variables producción y consumo mundial versus comercio importaciones y exportaciones mundiales que creo que es importante y se ve en este gráfico acá lo que vemos en la barra celeste de abajo es la producción mundial de maíz que está llegando a las mil millones de toneladas y lo que está en la de arriba es el comercio mundial de maíz que está en aproximadamente 100 y varía como vimos antes el comercio mundial no demasiado aunque ahora se ve una proyección que puede aumentar este tipo de mercados se conocen como mercados de excedentes o sea la producción mundial es muy grande pero solo se comercializa alrededor del 10% en el caso de la soja es diferente y es esto la producción mundial de soja como vimos antes es 200 y pico de millones de toneladas 270 280 pero de soja aceite de soja y de harina de soja no se comercializa el 10% se comercializa el 60% entonces esta es la razón por la cual para la Argentina pudiendo producir competitivamente maíz y soja es mucho más fácil vender en el mercado mundial soja que maíz porque el mercado mundial de este producto comercializa un porcentaje muy grande de la producción total por lo tanto es un mercado muy fluido y muy transparente en el caso de este mercado como vimos antes en el caso del grano de maíz y de los granos forrajeros el comercio mundial es muy chiquitito por lo tanto ustedes imagínense si hay en algún gran productor del mundo una excelente cosecha donde los rendimientos son supongamos Estados Unidos este año en lugar a diferencia del año pasado agrega 100 millones de toneladas más de maíz y el comercio mundial es de 100 millones de toneladas supongamos que Estados Unidos no cambiara su consumo respecto al año pasado y oferta al mercado mundial al comercio mundial 100 millones de toneladas extras ya hay ofertas sobre 100 y agrega 100 más el precio se destruye ¿verdad? ahora ¿qué pasa si es al revés? si en un año determinado uno de los grandes productores tiene una falla muy grande en su cosecha y no le alcanza y tiene que salir a comprar de la misma manera impacta muy grande y por eso se llama mercado de excedentes entonces la característica que tiene diferencial entre el mercado de maíz y el de soja es que el mercado de soja al ser un mercado muy fluido donde un porcentaje grande se comercializa los importadores no ponen barreras al comercio lo que quieren es comprar la soja más barata posible y van a hacer alguna cosa como nos hacen los chinos para un barco busco alguna cosa para que el precio puntualmente baje pero ningún país del mundo a la importación de soja le pone aranceles cuotas ni ninguna otra cosa en el caso del maíz es al revés como es un mercado de excedentes todos quieren proteger su propia producción quieren internamente para su productor tener el precio más alto posible no importa si es Brasil la India Europa Estados Unidos o Canadá salvo la Argentina todos tratan de cuidar su capacidad productiva mucho y eso nos genera una gran dificultad para exportar o sea podemos producir mucho pero sabemos que el mercado mundial es chico por esta razón es que para la Argentina producir más maíz tiene que necesariamente significar transformarlo en otros productos cuáles son los principales productos de transformación de maíz las carnes pero cómo son los mercados de carnes que es lo que vimos recién la carne que más se produce en el mundo es la carne de cerdo ven más de 100 millones de toneladas por año pero el mercado mundial de carne de cerdo es solamente el 6% es un mercado extremadamente duro producir carne de cerdo puede ser más fácil o más difícil de acuerdo al planteo tecnológico y al acceso al capital pero vender y mantener en el mercado es realmente algo muy difícil el primer exportador mundial de carne de cerdo hoy es Estados Unidos la construyó esa industria sobre la base de enormes subsidios enormes se quejan de los subsidios del etanol pero los subsidios del cerdo en Estados Unidos fueron cientos de veces mayores y durante mucho más tiempo que los del etanol el segundo exportador de carne de cerdo es Europa otro país que construyó su capacidad exportadora sobre la base de monumentales subsidios a la producción y la exportación el tercero es Canadá y el cuarto es Brasil y Brasil pelea sobre la base de ellos creen que ese mercado se va a hacer un mercado más transparente y siguen apostando y entonces cuando les sobra carne de cerdo quieren meternos la carne de cerdo a costos bajos carne excedentaria a la Argentina y entonces producir cerdo en Argentina es muy difícil porque es difícil enfrentarse a los excedentes de Brasil y a los maremotos que generan las industrias de esos países pero fíjense como aunque la producción mundial de carne vacuna es menor en realidad la relación entre producción y comercio mundial de la carne vacuna es la que es mejor y segundo es la carne aviar entonces también cuando pensamos en función del desarrollo del mercado de maíz sabemos que es un mercado muy difícil y sigue siendo difícil segundo el de las carnes que es el producto principal también son mercados difíciles no son tan fáciles como los de la soja y por eso son cadenas de valor que necesitan un nivel de compromiso mucho mayor una parte de ese compromiso es marca el que la carne argentina tenga la marca carne vacuna argentina es algo que ningún otro país del mundo pudo disfrutar hasta los brasileros en el 2008 empezaron a poner carne gaúcha carne de pampa carne de un montón de cosas para tratar de usar el nombre de nuestra carne que nosotros nos dedicamos a abandonar o a destruir bueno lo que les comentaba es que hay un nuevo conjunto de industrias que también tracciona hoy al maíz parecido digamos vinculado con el etanol y los almidones que es el uso de la molécula de almidón y sus transformaciones en productos industriales como vemos acá de productos médicos rellenos envases esto es de la página web de Sony y un montón de otros y esta nueva visión de la transformación y la sustitución de los fósiles por renovables empieza a llamarse bioeconomía que hoy no tenemos mucho tiempo para hablar pero yo quería dejarles algunas ideas este concepto de la bioeconomía que empieza a ser muy importante a nivel de la estrategia central de los gobiernos centrales de los países más importantes Brasil Estados Unidos la Unión Europea Alemania Japón China es primero de todo tratar de reencauzar el desarrollo hoy el problema que hay en el mundo es que los países desarrollados no crecen están estancados y no entienden muy bien cómo salir de esto y lo que empiezan a creer es que este aspecto de la bioeconomía es la salida ¿dónde está la base de la bioeconomía? tratar de unir lo que hacemos lo que consumimos con los ciclos de la vida entonces es tratar de unir industrias como la de los alimentos la producción agrícola y ganadera con los temas ambientales en particular con los residuos y la recuperación de elementos de esos residuos con la energía y la salud que es donde hay un montón de desarrollo sobre todo en temas vinculados con los microorganismos o con la transformación de productos la base de este nuevo desarrollo de esta nueva visión del desarrollo que también empieza a verse para los países en desarrollo como un elemento importante tiene que ver con estas cuatro tecnologías que son la genómica la biotecnología la nanotecnología y las tecnologías de la información pero lo que empieza a verse que es crítico en esto y tiene que ver con lo que hablamos antes de las cadenas de valor es que no es suficiente con crear un nuevo producto con crear un nuevo plástico o un nuevo uso de algo sino que hay que llevarlo al mercado tiene que haber un cliente hay que desarrollar una oportunidad de uso una marca y eso es como hoy el gran desafío cómo llevar los nuevos desarrollos tecnológicos en energía en alimentos en bienes de uso a el mercado entonces lo que está claro es si la Argentina tiene una oportunidad de desarrollar esto y nosotros hicimos un trabajo hace algunos años que después fue usado para el PEA y lo que nosotros vimos es que si la cadena del maíz en Argentina se desarrollara sobre este concepto exportando y desarrollando todo lo que podemos de carne vacuna de cerdo de pollo de etanol de productos de la molienda que nuestra cadena de valor podría generar de los 800.000 puestos de trabajo que tiene hoy a 2.600.000 y eso debería ser un aspecto importante para nuestro país no entendemos muy bien cómo podemos hacer para convencer al resto de la sociedad de involucrarse en este tipo de cosas pero creemos que hay que seguir intentando que nuestro sector es el que puede hacer la diferencia en Argentina y que entendemos que esta concepción de la bioeconomía de buscar las mayores oportunidades de uso desde aquellos productos de desecho de residuos si pensamos por ejemplo en el nitrógeno cuánto del nitrógeno que nosotros ingresamos a nuestros cultivos es finalmente tirado a través de los desagües de los frigoríficos o de los sistemas de residuos y que generan alta contaminación en acuíferos en ríos y mares y cuánto de eso en esta concepción de la bioeconomía podría volver a nuestros sistemas de producción agrícola pero mucho de esto está hoy en discusión y obviamente para los sistemas digamos de producción actuales y de inversión actuales se les complica mucho pensar que van a tener que reconvertir esos sistemas de producción y una de las cosas que estamos viendo cada vez con más más furia es el intento de frenar el avance de las energías renovables porque lo que vimos que pasó con el caso del etanol de grano y la producción de maíz en el mundo es una respuesta hacia la producción de tal escala que hoy todo el sistema digamos de producción de petróleo y de distribución de naftas está intentando en los principales mercados del mundo frenar el uso de biocombustibles y gran parte de la caída del precio de la soja de estos días tiene que ver con las nuevas metas que fijó la Unión Europea para el biodiesel que estaba entre 10 y 20% para 2020 y hace dos semanas la bajaron al 5% y hay un movimiento muy fuerte hoy liderado por Greenpeace con una cantidad de fondos enormes que no se sabe bien de dónde vienen que está intentando lograr que las formas de energía renovable incluyendo el biodiesel lleguen a 2020 a cero entonces entendemos que a través de esta idea de la bioeconomía y la transformación de nuestros productos pero no creyendo que sólo la transformación es lo importante sino que lo importante es la vinculación y el compromiso del resto de la sociedad tenemos una gran oportunidad bueno discúlpenme que fui medio caótico pero espero no haberme extendido demasiado en su almuerzo muchas gracias aplausos gracias